Claudia Martín reacciona al romance de su exesposo Andrés Tobar con Maite Perroni, amorío que la nueva pareja segura inició cuando ambos ya estaban separados. Un grupo de reporteros interceptó a Claudia Martín a la salida de los foros de Televisa donde se encuentra grabando su nueva telenovela Los Ricos También Lloran, al lado de Sebastián Rulli. Como era de esperarse, a la actriz se le pidió su opinión sobre el romance de Andrés Tobar con la cantante de RBD, cuestionamiento que respondió de la mejor forma. Solo puedo decir que les deseo lo mejor hoy y siempre. Cito, tras desearle lo mejor a la nueva pareja, la actriz se negó a tocar el tema de su divorcio con el productor de televisión, ya que por cuestiones legales está obligada a guardar silencio. Así como tampoco quiso hablar del comunicado que envió Maite Perroni, escrito con el que pide respeto a su relación, la cual está dividiendo opiniones entre el público, quienes dan por hecho que sí existió, infidelidad. Con ese comunicado tú quedas como una persona que siempre dijo la verdad. Le mencionó un reportero a la actriz, por lo que tajantemente ésta recuerda que ella nunca dijo nada. Yo nunca he hablado al respecto, jamás, entonces muchas gracias. Les mando muchos besos. Dijo y finalmente aseguró que ese tema es cosa del pasado y que hoy se encuentra feliz y enamorada de la vida. ¿Por qué se separaron Claudia Martín y Andrés Tobar? Hasta el momento no está claro por qué se separaron Claudia Martín y Andrés Tobar. Sin embargo, existe una teoría que aún suena fuerte y la cual se originó tras una publicación de la revista TV Notas. De acuerdo con el medio, el matrimonio de Claudia Martín con el productor de televisión dejó de funcionar cuando la actriz le encontró a Andrés Tobar mensaje de texto de Maite Perroni. La cantante de RBD le habría estado enviando mensajes al productor a medianoche, lo que alarmó a Claudia Martín, quien encaró a su marido, pero él negó que le estuviera siendo infiel.